En mayo de 2017 fue creado el Centro Nacional de Justicia especializado en técnicas de investigación, cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Hoy hablaremos sobre la conformación de este centro de justicia, la competencia de los jueces especializados en estas materias y cómo se garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas que están involucradas en estos procesos. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura Hoy. Comenzamos. Para ser un asesor jurídico federal, además de los conocimientos de derecho y las habilidades propias de un abogado, es necesario tener vocación de servicio. Vamos a ver qué los motiva, cómo se preparan y por qué hacen de esta profesión su forma de vida. Mi nombre es Omar Julián Román Peña, mi cargo es asesor jurídico federal en el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Llevo 13 años de servicio en el Instituto. Soy la licenciada Patricia Santos Mora, soy asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Tengo 12 años de servicio en el Instituto. Bueno, es un trabajo muy noble, apoya a la ciudadanía de escasos recursos económicos. Cuando no tienen la posibilidad de pagar un abogado particular, se les presta el servicio de manera gratuita. Es muy grato poder servir a la ciudadanía en esta labor tan principal, porque inclusive la misma implica un derecho humano para el ciudadano. Bueno, vienen personas mayores, de 80, 90 años, y me acuerdo de un asunto apenas en el mes de diciembre se resolvió, de que esta persona ya tenía 90 años y decía, pues es que yo ya no voy a ver el pago de mi pensión. Entonces tratamos de hablar con los magistrados para que resolvieran el asunto lo más rápido posible. Se resolvió y la señora ya recibió su pensión. Las gratificaciones de servir a la sociedad primero es sentirse muy contento de poder saber que se le está brindando un servicio a la ciudadanía, que esta ciudadanía tiene la oportunidad de poder acceder a una institución que le puede brindar un servicio gratuito para poder defenderse, para poder hacer valer sus derechos. Y para mí es una gratificación porque realmente se le apoyó a una persona que realmente lo necesitaba. Ella era una persona que no tenía dinero para sobrevivir y que gracias al apoyo que se le brindó por parte de este instituto y del suscrito, recibió su derecho que le correspondía, el derecho a una pensión. Los retos que enfrentamos en nuestro trabajo cotidiano son muchos, pero es muy gratificante. En principio porque debemos de estar totalmente actualizados en cuanto a las cuestiones de reformas y, bueno, a nuevas estrategias para poder defender a los representados y asesorados por este instituto. Se verifican, por ejemplo, día a día se verifica el Semanario Judicial de la Federación, a veces se toman cursos, ya sea por cuenta particular, los sábados o domingos, y a veces también presta cursos el Instituto Federal de Defensoría Pública conjuntamente con el Consejo de la Judicatura Federal para que estemos actualizados con las nuevas reformas que se vienen viendo día a día. El mensaje para la población que requiere de servicio gratuito en el Instituto Federal de Defensoría Pública es el siguiente, que pueden acudir directamente a dicho instituto para que se les brinde el servicio de asesoría jurídica, toda vez de que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde el servicio de orientación, asesoría y representación. Representación en aquellos casos en donde el Instituto Federal de Defensoría Pública es competente, como lo puede ser materia administrativa, fiscal, civil y principalmente en aquellos asuntos en donde está implicada una entidad de la federación. Bueno, nosotros somos un Instituto Federal de Defensoría Pública, vemos pura materia federal, las materias que vemos básicamente son administrativa, fiscal, civil, federal y derivada de causas penales federales. Aunque la población puede venir para cualquier inquietud, le podemos dar el servicio de orientación y decirles qué es lo que pueden hacer y ante qué dependencia gratuita pueden acudir para que se les apoye. Echemos un vistazo ahora a través de la estadística sobre el trabajo de los asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de Defensoría Pública. El Instituto Federal de Defensoría Pública otorga servicios legales gratuitos en materia fiscal, administrativa, civil y mercantil. Además, ofrece servicios de orientación y representación legal a víctimas, ofendidos y testigos del delito de secuestro. Todos los servicios del Instituto son en el ámbito federal. Tan solo en un año los asesores jurídicos prestaron sus servicios a más de 6 mil personas. Cuando un asunto no es competencia del Instituto, los asesores canalizan a los usuarios con la institución pública donde los pueden ayudar. En este caso, el año pasado se brindaron 12 mil 548 orientaciones. En lo que tiene que ver con la representación legal en todas las fases del juicio de amparo, se otorgaron 28 mil 817. Como le decía al inicio del programa, en mayo de 2017 entró en funciones el Centro Nacional de Justicia especializado en técnicas de investigación, cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Para hablar precisamente sobre este tema está con nosotros el juez José Leo Vigildo Martínez Hidalgo. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Pues a usted le agradecemos que haya aceptado para hablar sobre este tema. Y antes de que vayamos a la explicación de cómo funciona, cómo está integrado, por qué se crea este Centro Nacional de Justicia. Quisiera que nos diera un contexto, ¿no? Vamos a hablar de arraigo, de cateo, de intervención de comunicaciones. ¿Qué debemos entender cuando se habla primero de un arraigo? Bien, el artículo 16 constitucional refiere que procede el arraigo en contra de un sector de la población que comete delitos, en este caso los que cometen delitos de delincuencia organizada. Ya la Constitución nos dice que la unión de dos o tres personas con el propósito reiterado de cometer conductas que unidas así lleven a cabo conductas que tienen que ver con extracción ilícita de hidrocarburos, tráfico indocumentados, delitos contra la salud, entre otros, acopio de armas de fuego. La propia Constitución permite que a este grupo excepcional se le dé también un trato excepcional. La doctrina conoce esto como derecho penal del enemigo, un trato excepcional a un grupo excepcional. Por eso, para tener éxito en la investigación, para proteger a la población y sobre todo para evitar la sustracción de este tipo de delincuentes, se faculta a los jueces para que, previa petición de la gente del Ministerio Público de la Federación, estamos hablando a nivel federal, solicite el arraigo hasta por 40 días. ¿Qué implica? Que va a estar preventivamente detenido en un centro nacional de arraigos, sujeto a una investigación para preparar el eventual ejercicio de la acción penal. Es decir, no debemos tener esta imagen porque a veces cuando se piensa o se habla de arraigos, pues el común de la gente o en general uno pensaría como en el abuso de la autoridad, en que están en un lugar no adecuado, en situaciones indignas, podría ser, pero no. No, es para un sector, digamos la población delincuencial, si así se le puede denar. Debe ser un delincuente organizado, cometiendo conductas excepcionales. Y estaría en un lugar adecuado, digamos. Un lugar adecuado, donde hay una, si bien va a estar restringido de su libertad de tránsito, sin embargo, como insisto, a fin de asegurar el éxito de la investigación, la protección de bienes jurídicos y sobre todo evitar la sustracción. Y no haya la dificultad en su momento de que se ejerza acción penal, dejarlo a disposición del juez. Y por un tiempo determinado que establece el juez. Son 40 días y pueden duplicarse por 40 días más. Ciertamente es una medida excepcional, pero no olvidemos que estos grupos son excepcionales. También. Son excepcionales también. En el caso de los cateos. El cateo viene siendo una excepción también a lo que garantiza el artículo 16 constitucional. ¿Qué garantiza? Que tengamos nosotros la tranquilidad de no ser víctimas de que se allanen nuestros domicilios por parte de las autoridades. Se conoce como inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, hay excepciones en aquellos casos de que se tenga la sospecha de que en el lugar donde se pretende catear se está cometiendo una conducta delictiva o bien se encuentra la persona que vaya a prenderse. Anteponiendo el objeto, la necesidad y la urgencia de la medida, se solicita a un juez para que prácticamente excepcione esta vital garantía que es la inviolabilidad del domicilio. Siempre y cuando, insisto, se esté llevando una conducta con apariencia de delito. Se encuentren en el mismo, huellas, indicios o bien la persona que vaya a prenderse. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos con el tema 1, la geolocalización en tiempo real y también la intervención de las comunicaciones que un poco está relacionada con esto. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, es muy breve, así que no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Hablar de la relación que existe entre el derecho internacional y la Constitución en realidad es una tarea bastante compleja porque digamos que la relación o las referencias al derecho internacional que encontramos en la Constitución son bastante diversas. Se pueden catalogar básicamente en tres grandes rubros o tres grandes aspectos. Primero, el artículo 133 constitucional que establece, digamos, la regla general de la relación en particular entre los tratados internacionales y el derecho interno. Y ahí se establece justamente el marco de referencia para la aplicación interna de los tratados, lo que se conoce como la recepción de los tratados o del derecho internacional en general y que básicamente nos dice que es la ley suprema de la Unión y por lo tanto tiene un lugar preponderante en nuestro sistema jurídico. La otra parte es lo relativo a los derechos humanos, donde se crea en realidad una disyuntiva con la reforma que incorpora los derechos humanos al artículo primero. ¿Por qué? Porque hace una distinción o nos obliga a hacer una distinción entre los tratados de derechos humanos y en particular las disposiciones en los tratados de derechos humanos con todas las demás disposiciones internacionales que no son propiamente de derechos humanos. Entonces tenemos una, digamos, un régimen, pues, que se divide entre los derechos humanos por un lado y lo que nos marca el artículo primero, pero por otro lado el régimen, digamos, general de todo el resto de tratados internacionales que se prevé en el artículo 133. Pero la situación no está limitada a estos dos grandes rubros, estos dos artículos, porque a lo largo de la Constitución también vemos referencias en general al derecho internacional, por ejemplo, para fijar los límites del mar territorial o también para establecer el marco jurídico de la extradición. Tenemos ahí menciones genéricas al derecho internacional que se deben de tomar en cuenta a la par de estos dos grandes rubros que acabo de mencionar. Esto podría ser un tercer, digamos, catálogo de disposiciones que regula la relación entre la Constitución y, por lo tanto, el régimen interno y el derecho internacional. No obstante lo anterior, hay algunas ausentes. Por ejemplo, la costumbre internacional me parece que es importantísimo mencionar porque la Constitución normalmente hace referencia a tratados, 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 pero no nos dice o no hace alusión a otras fuentes de derecho internacional, de las cuales, de las más importantes, es la costumbre internacional. Entonces, aquí tenemos una laguna que no nos permite establecer cuál es el ámbito de aplicación de la costumbre internacional en el ámbito nacional. En cualquiera de los tres regímenes, ya sea el régimen del 133, el general, para derechos humanos, que sería muy importante hacer un desarrollo de la costumbre en materia de hechos humanos y para fijar en los límites del mar territorial o la extradición u otras de las menciones genéricas o ambiguas al derecho internacional que encontramos en la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el juez Martínez Hidalgo sobre el tema de este Centro Nacional de Justicia Especializado y nos quedamos en la parte que nos iba a explicar cuáles son las reglas para determinar o para ordenar que se intervengan las comunicaciones de una persona. Bien, las reglas inclusive lo da el propio artículo 16 constitucional. Se garantiza a través de esto subyace en el artículo 16 la garantía que tenemos todos los ciudadanos mexicanos acerca de que no sean violadas nuestras comunicaciones privadas. La excepción, aparte de las materias que no deben ser materia civil, laboral, administrativa, fiscal y todo aquel proceso de comunicación cliente-abogado, se va a dar la intervención cuando hay la convención de un hecho con apariencia de delito. Los procesos de intervención pueden ser a través de intervenir una línea telefónica o bien mediante una técnica de investigación de las previstas por el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la geolocalización en tiempo real, geográfica en tiempo real, o bien la entrega de datos conservados. Por disposición de ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones, las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones tienen el deber de resguardar toda la información que tiene que ver con una línea telefónica. ¿Quién es el titular? La razón social, si es una persona moral, cuál es el domicilio. Y los datos de tráfico, cuáles, pues, a qué hora se hizo la llamada, con qué otro teléfono se intercomunicó, si se están empleando mensajes multimedia. En fin, todos los datos que permitan individualizar el titular de la línea o bien también localizar geográficamente el lugar donde se estén llevando a cabo este tipo de comunicaciones. ¿Ellos los resguardan, pero en casos como los que estamos hablando? Sí, a petición de la autoridad en términos del artículo 189. Debe estar fundada y motivada la petición porque estamos hablando también de una excepción a un proceso de comunicación que es lo que protege la Constitución. Al respecto, la Suprema Corte ha referido que el proceso de intervención de una comunicación privada en su ámbito de protección también está en los datos de tráfico. No solamente el proceso de comunicación, sino también de qué lugar se hizo la duración, con qué lugar se intercomentó. Todos los datos también subyacen en lo que es la protección de la garantía de inviolabilidad de una comunicación privada. ¿Qué es lo que considera un juez de control, que son los que están adscritos a este Centro Nacional de Justicia Especializado, al determinar si es posible o si es viable? Porque estamos hablando de una persona que presuntamente cometió un delito. Estamos en una etapa de investigación, aún no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley para que ustedes determinen proceder? En primer lugar, y lo refleja el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de que las líneas estén siendo empleadas en la comisión de un hecho con apariencia de delitos. Entonces, el Ministerio Público, al momento de ejercer la petición de la técnica de investigación, deberá de allegarnos, a través de datos de prueba, pues, como tal, indicios de que efectivamente las líneas se están empleando para la comisión de un delito. El más común en nuestro país es secuestro, extorsión. Es muy común ver que los procesos de la ejecución de este tipo de delitos haya la petición de un rescate, por ejemplo, las condiciones de entrega de los dineros, en fin, esos procesos de comunicación se están empleando en la línea, entonces es lo que nosotros exigimos, que ese proceso de comunicación que se encuentra salvaguardado por el artículo 16, esté siendo empleado para la comisión de un delito. Eso es lo fundamental. Para que no interrumpa yo la conversación, antes de entrar ya de lleno a la creación de este centro especializado, cómo se conforma y que nos explique desde que llega la solicitud, quiero invitar a verlo una pieza en la que hicimos un recuento de los centros de justicia penal federal que ya existen en nuestro país, considerando que este Centro Nacional de Justicia Especializado se crea justamente dentro de la etapa de consolidación del nuevo sistema. Por supuesto. Vamos a ver esta pieza y regresamos con los comentarios. Vamos a verla. En noviembre de 2014, con la inauguración de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla y Durango, el Consejo de la Judicatura Federal inició la etapa de implementación del sistema penal acusatorio. Dos juzgados especializados en Puebla y tres en Durango fueron los primeros en aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales. En mayo de 2015 se sumaron Yucatán y Zacatecas. Y antes de que venciera el plazo constitucional para su entrada en vigor a nivel nacional, en junio de 2016, el Consejo de la Judicatura Federal ya había puesto en marcha más de 30 centros de justicia penal. En la última etapa entraron en funciones siete órganos jurisdiccionales, dos en Baja California, dos en Tamaulipas y uno en Guerrero, Jalisco y en Islas Marías. Que todo mundo sepa que la justicia federal no hace distinciones, que en ella la discriminación simplemente no cabe. Los funcionarios judiciales, en donde sea, somos los primeros en hacer valer y proteger la igualdad de derechos y la efectividad de su disfruto. Tan solo en un año en los centros de justicia penal federal ingresaron más de 36 mil asuntos. 15 mil fueron causas penales en las que estuvieron involucradas 21 mil 818 personas. En ese periodo se realizaron 40 mil 811 audiencias públicas. En estos centros de justicia, donde todos los días se hace efectivo el derecho de acceso a la justicia, están adscritos 146 jueces especializados. La legitimidad de los jueces no pasa solo por el tamiz de sus resoluciones, sino también por la legitimidad de su actuación personal. Los jueces deben ser ejemplo de sensatez, de buen trato, de respeto y de voluntad constante de trabajo en equipo. Bien, pues ahí está un breve recuento sobre esta parte de la infraestructura, de la creación de nuevos órganos a partir de las necesidades de este nuevo sistema de justicia penal. En mayo de 2017 se crea este Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, que nos explicaba, ¿no?, arraigos, cateos e intervención de comunicaciones. ¿Cómo está conformado este centro? Actualmente está conformado por un Centro Nacional de Técnicas de Investigación, cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, donde se albergan seis juzgados con igual número de jueces especializados en técnicas de investigación. Paralelamente se cuenta con dos juzgados federales, penales federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Tienen turnos de 24 por 48 horas. ¿Por qué es necesario tener estos turnos? Porque esto debe estar, digamos, en funcionamiento a toda hora y a cada instante. ¿Por qué? Porque no se sabe en qué momento va a surgir la necesidad de solicitar una técnica de investigación de una geolocalización para ver dónde está privada de su libertad una persona. Puede ser la madrugada. Puede ser la madrugada y tiene que garantizarse. No hay ningún día del año, me puedo atrever a decirte, que no haya la posibilidad de parte de los titulares de las agencias en el estilo público para recurrir al Centro Nacional y solicitar una técnica de investigación. No hay ningún espacio, digamos así, de que no pueda accederse. Se accede en todo momento, en todo minuto y a cualquier día y hora del año. Esa es la garantía. ¿Cuál es la competencia de estos seis jueces? Es una competencia muy interesante, derivado de lo que es el artículo 16 constitucional, que confía en los jueces federales para intervenir todos los procesos de comunicación, para arraigar a los delincuentes organizados, para efectos de emitir cateos, para, como ya lo dije, intervenciones de comunicaciones privadas. También la competencia que tienen, aparte de lo que ya hemos hablado, del otorgamiento de las técnicas de investigación consistente en la entrega de datos conservados, georreferenciación también, cuentan con una que es muy interesante y está prevista en la Ley de Seguridad Nacional. De tal forma que el comisionado, con la finalidad de prevenir y disuadir los delitos que se estén cometiendo, tiene también la facultad de recurrir al Centro Nacional de Técnicas de Investigación para solicitar la entrega de esos datos conservados. Se requieren las empresas prestadoras de este tipo de servicios de telecomunicaciones, pero también para que se le permita intervenir las comunicaciones privadas. En el ámbito de persecución de delitos, si bien no tienen facultades de investigación como tal, le llegan a la gente en el vestido público, sin embargo, sí de prevención y disuadición de delitos. Al momento que tenga conocimiento de un delito, lo pone en conocimiento también, a su vez, de la gente en el vestido público. Hay otra competencia que es muy importante en temas que tienen que ver con seguridad nacional, terrorismo, lo que es tráfico de indocumentados, delincuencia organizada, todas aquellas conductas que puedan no solamente afectar a la sociedad, sino a la nación en su estabilidad política. Por eso, a través de lo que es la Ley de Seguridad Nacional, el director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, que se le domina CISEM, puede también recurrir a los jueces especializados en técnicas de investigación a solicitar intervención de comunicaciones en temas de relevancia, en temas que tienen que ver con seguridad nacional. Tan delicado, Verónica, que la información que se le da al juez únicamente es de su conocimiento exclusivo del juez de un secretario y debe de resguardarse en una caja de valores para que no tenga acceso a nadie. De ahí la importancia. Claro, y los retos que enfrentan los juzgadores. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema que se está poniendo muy interesante. Muy interesante, claro que sí. Vamos a la pausa, así que no se vaya. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando con el juez de distrito, José Lebo Hildo Martínez Hidalgo. Y en el bloque anterior ya nos explicaba quiénes conforman, quiénes integran este Centro Nacional de Justicia Especializado. Un poco sobre la competencia. ¿Qué sucede, juez, con los asuntos que se llevaron a cabo bajo las reglas del sistema tradicional? Desde el 2016 inicia en operación el nuevo sistema, pero seguro todavía se siguen viendo casos anteriores. Claro, recordemos que por reforma del artículo del 16 al 22, cuando se implementó en nuestro país un sistema de corte acusatorio y oral, por primera vez se ha hablado de los jueces de control respecto de quiénes se iba a ver una comunicación por cualquier medio a efecto de que fueran otorgadas medidas cautelares y técnicas de investigación. Como es una disposición del orden constitucional a través de la figura de la supremacía, no se requiere de la existencia de una norma intermedia para que tuviera vigencia. Por eso el acuerdo general 75 del 2008 vino a llenar ese vacío legal para crear la figura de los jueces de control en medidas cautelares. Cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Luego entonces su texto de apoyo para normar el procedimiento era el Código Federal de Procedimientos Penales. Digamos que fue una especie de híbrido porque si bien respondieron a lo que es precisamente a la implementación del sistema acusatorio, sin embargo, siguen empleando las reglas del inquisitivo. Y se crearon seis juzgados que tuvieron muchísimo éxito. Vino ya... Muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, por supuesto. Y no fue sino hasta que ya se implementó a partir del 18 de junio de 2016 en que terminó la vacación lesis para la implementación del sistema en que ya deberíamos de contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales y por eso se explica el Acuerdo 3 de 2017 que crea este centro nacional. Estos juzgados que quedaron en el orden, digamos, inquisitivo van a conocer también de aquellas averiguaciones. Verónica, son miles, miles las que están todavía pendientes. Pendientes o en tránsito. El único, digamos, el único fin que podían tener para dejar investigarse es la figura de la prescripción donde los jueces hacemos algunos cálculos, por ejemplo, si la mínima de 15 años y la máxima de 35, la mitad son 25 años. En 25 años prescribiría. Y más conductas como son delincuencia organizada, secuestro, todavía hay mucho que investigar. Y no olvidemos que una de las bases de este sistema, uno de los objetos es evitar que el delincuente quede impune. Y se evita la impunidad si se sigue investigando. Y es lo que se está haciendo ahorita. Bien, para que nos quede muy claro cuál es la forma de trabajo en este Centro Nacional de Justicia, me gustaría que nos pudiera describir de manera lo más gráfica posible desde que llega la solicitud. ¿La presenta el Ministerio Público, esta solicitud? ¿Qué es lo que sucede después? Bien, como le dije hace un rato, la forma de acceder o de peticionar este tipo de medidas al juez es por cualquier medio. La Constitución no se ha reformado en el sentido de que el acto de molestia que finalmente infligimos con una técnica de investigación, aparte de que debe estar fundada, motivada, debe de costar por escrito. Y eso se aprovecha para que la competencia que tenemos los jueces es a nivel nacional, de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, se aproveche la vía escrita a través de los medios electrónicos correspondientes, aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé las audiencias privadas. Y se llevan a cabo también para autoridades locales, como son algunas subprocuradurías de la propia Procuraduría General de la República, pide una audiencia, se lleva a cabo la misma, en el término de la cual el juez debe de resolver si accede o no a la técnica de investigación que se está solicitando. La forma de acceder a esta, la forma escrita, también está reglamentada, Verónica. Tenemos que acceder a un portal electrónico. ¿Ya todo es en línea? Todo es en línea. Un portal electrónico donde, por disposición del acuerdo 1 del 2015, un acuerdo conjunto, Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, se les dota a las autoridades usuarias de una firma electrónica, que por disposición del propio acuerdo hace las veces de una firma autógrafa, y la firma autógrafa, recordemos, perdón, que es un conjunto de signos gráficos donde alguien antepone su voluntad en relación con lo que está suscribiendo. Tiene que ser algo muy seguro, ¿no? Muy seguro. Porque, como nos mencionaba, están manejando o tienen acceso a información muy delicada. Muy delicada. Y es a través de una red privada virtual, una VPN que está, o hay una interconexión, Consejo de la Judicatura con autoridades, y bueno, a través de la regla de turnos, se les va asignando a los juzgados las técnicas de investigación. Pregunta obvia, ¿qué ventajas les da el que todo esto sea vía electrónica? La ventaja que se les da es que hay niveles de fiabilidad, una mayor expeditez en la administración de justicia, porque si el Código Nacional nos está dando seis horas para resolver una técnica de investigación, estas quedarían en el olvido si viniera la autoridad con su tambache de hojas, perdónenme la expresión. Antes así era. Entonces, la vía electrónica permite, aparte de una mayor fiabilidad, permite también a que se aspire a que la conducta, perdón, la impartición de justicia sea pronta y expedita. Una mayor expeditez, lo que es muy importante, por ejemplo, de estar privada de su libertad. Claro, un secuestro. Un secuestro. En lo que llevan la solicitud, en lo que traen por allá. Por supuesto, los minutos cuentan, y son minutos de vida, pueden significar la vida y la libertad de las personas. Juez, tenemos una sección en el programa en la que le preguntamos a la gente sobre el tema que estamos hablando. En esta ocasión salimos a la calle para preguntarles a los ciudadanos qué opinan sobre que se deben respetar los derechos de las personas, por ejemplo, durante un cateo o incluso en un arraigo. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con las conclusiones de la entrevista. Vamos a ver. Que si se violan los derechos humanos de, en todo caso, la persona que fue detenida, posteriormente, si esta persona igual fue responsable, puede ser liberada por esta violación del procedimiento. Me parece que es muy importante que, sobre todo, independientemente de lo que se haya podido o no haber hecho esta persona, es una persona, es un ser humano y al igual que todos, se tienen que respetar sus derechos. Pues yo creo que es importante conocer los derechos humanos que cada uno tiene para poder defenderse en casos así. Bueno, pues es de gran trascendencia. Ahora con todos los derechos humanos que atañen a las personas, sería violentar su libertad, sus posesiones, sus bienes o cualquier tipo de cuestión que les ataque de forma personalísima. Ahora con los tratados y todas las cuestiones que han ido fluyendo a través de la materia y con las reformas que han existido, pues es violatorio. En tanto no haya una adecuada orden judicial, pues para que se determine en tanto la situación de una persona, ¿no? ¿Dónde los derechos fundamentales, pues digamos, no que priman, pero sí, obviamente, están reconocidos por la Constitución y cualquier actuación de la autoridad del Estado, en cualquiera de sus niveles, debe respetar esa presunción de inocencia? Bueno, son muy importantes porque nos dan una certeza de la intimidad y nuestro derecho a que nuestro domicilio no sea, en el caso del arraigo y todo eso, nuestro domicilio no sea con un acto de autoridad violentado. El arraigo también nos tiene que dar certeza porque nadie puede ser acusado sin prueba alguna, es el principio de inocencia. Creo que eso es un derecho constitucional que debe ser respetado a todos niveles. Bueno, pues ahí está la opinión ciudadana sobre este tema, que también es polémico, ¿no?, el asunto del respeto a los derechos humanos cuando se cometen delitos, crímenes tan importantes o que impactan tanto en la sociedad. Nos comentaba antes de ver esta sección sobre el proceso, ¿no?, desde que llega la solicitud, cómo es que hay plazos, ¿verdad?, que están establecidos por la ley. Ustedes siempre están trabajando contrarreloj, bueno, los jueces de contrarreloj. Claro, efectivamente, las técnicas de investigación que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son cateos, arraigos, intervención de comunicaciones privadas, entrega de datos conservados, se cuenta con el improrrogable plazo de seis horas. Seis horas a partir de que se queda el juzgado enterado de la existencia de la promoción vía electrónica hasta que se resuelve y se le notifica a la autoridad responsable. Es una labor, pero única, ardua, difícil y muy delicada. ¿Por qué ardua? En un buen día de turno para un juzgado especializado en técnicas de investigación, le está significando que ingresan de entre 20 o 30 técnicas en las dos horas que tiene para resolver y las dos horas que tendría, obviamente, para recibir y para resolver. Se ha elevado hasta 40 en un día. Entonces, es ir contrarreloj. Es empaparte de un tema para brincarte a otro. Es estar muy bien con tus sentidos puestos como juez. Es analizar pormenorizadamente que se justifique, que se demuestre el objeto, que demuestre la necesidad, porque está de por medio un domicilio, la inviolabilidad de un domicilio, la restricción de la libertad personal en caso de arraigo, la intervención de una comunicación privada. Nosotros no olvidemos que nuestra denominación inicial es jueces de control. Controlamos la actuación que a veces puede resultar desmedida por parte de la gente del Ministerio Público. Y se debe tener el aplomo, perdón que así lo diga, de estar con los sentidos muy puestos para que en ese breve lapso de tiempo se pueda resolver. Se justifica, porque ya lo hemos platicado. Está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal de las personas que desafortunadamente permiten hacerle la redundancia, que están siendo objeto de un hecho delictivo o con apariencia de delito. Se cuenta también, Verónica, con un plazo de 12 horas, que son las técnicas de investigación que pide o solicita el comisionado de la Policía Federal, que ya platicamos. Son las menos, están presentes, y un plazo de 24 horas de las intervenciones de comunicaciones que en aras de preservar la seguridad nacional solicita el director del CISEN, del Centro de Investigación de Seguridad Nacional. Para los jueces, ¿qué sigue después? ¿Ahí termina ya su labor, su responsabilidad, al determinar si procede esta intervención o si procede este cateo? ¿O qué es lo que sigue? Lo que sigue es, bueno, se tiene que todo esto derivar de una especie de expediente donde se le dé seguimiento. Por ejemplo, si se está pidiendo una técnica de investigación de entrega de datos conservados, deberán, al momento en que se requiere a la empresa, deben demandar las constancias de que efectivamente se está llevando a cabo. Deben demandar las grabaciones de las escuchas para que el juez esté constantemente vigilando de que se cumpla la técnica de investigación en la forma en que lo ordenó y lo vio. Porque, insisto, está de por medio garantías individuales de las personas. ¿Y el objetivo, cómo dices, evitar el abuso? Evitar el abuso, exactamente. ¿Se puede presentar alguna impugnación, apelar esta orden de cateo? Sí, por supuesto, expresamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé aquellas hipótesis, entre ellas el cateo, la raigo. En cuanto son negados y la oportunidad de inconformarse por parte de las autoridades peticionantes, y hay un lapso improbable de 12 horas, que se cuentan a partir de que se interpone el recurso de apelación hasta que se resuelve al Tribunal de Alzada. Insisto, en la brevedad de los plazos, se justifica por los bienes jurídicos, vida, libertad, integridad corporal, lo que va de por medio. Eso es lo que nos carrerea, la verdad es complicado. Finalmente, juez, tratándose de estos asuntos tan delicados, ¿qué retos enfrenta el juzgador? ¿Y por qué como sociedad debemos de valorar que existan servidores públicos que tengan esta vocación y que quieran resolver estos asuntos que la mayoría de los ciudadanos queremos estar lo más lejos posible? Claro, claro, sí. Es una pregunta muy interesante y la agradezco inclusive. ¿Qué retos? Prepararse emocionalmente para este tipo de cargos. ¿Por qué? Porque finalmente el mismo término sentencia lo dice, sentir, sentimiento humano. Y el juez debe estar tan preparado para no perder objetividad, no dejar de ser un observador de lo que se le está planteando y no irse de un lado a otro, por ejemplo, del lado de las víctimas. Y es una labor muy, muy difícil. El reto que tiene es seguirse preparando el juez, tanto anímicamente, emocionalmente y jurídicamente. Estar al tanto de las resoluciones que imitan, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por qué no darse una vuelta también con un buen especialista a través del cual podamos reciclar esa emoción que se ve trastocada a los días de turno. Digo, yo lo viví. Y es una situación bastante complicada. Yo creo que esta labor no es muy bien comprendida a nivel social, a nivel sociedad, pero sí los invitaría a que se acercaran a documentarse más de lo que es lo que hace un juez en el día a día de una labor jurisdiccional. No hay un minuto del año donde no se garantice el acceso a esas técnicas de investigación en aras de, precisamente, de resolver un problema jurídico que se le está planteando. tan delicado. Juez, Leo Vigildo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y sin duda, pues ahí está puesto sobre la mesa lo que hacen los jueces en esta tarea, en esta materia tan delicada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias al público que nos está viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted no se vaya, vamos a ver la reseña de un libro y más adelante regresamos con más información al Consejo de la Judicatura. ¡Suscríbete al canal! Este libro titulado Los Cuerudos es una historia de la Revolución Mexicana en Oaxaca. Concretamente, también habla del pueblo de Miahuatlán, de donde eran originarios los Cuerudos, de allá de Oaxaca, porque también hay otro grupo que se denomina igual en Michoacán. Pero en Oaxaca, en Miahuatlán, se les denominaban Los Cuerudos. Es una historia de la Revolución Mexicana en Oaxaca que abarca de la época de 1914 a 1922. Oaxaca se declaró independiente en esa época, en 1914, de la Federación hasta el año de 1919. Hubo una guerra entre los ejércitos soberanos, a cual pertenecía a este grupo Los Cuerudos contra el carrancismo. Es una historia que no se conoce de manera oficial y yo me atreví a escribirla porque la conocía. Entonces, sabía de lo que se había hecho allá por parte de este grupo de Los Cuerudos que finalmente lograron un acuerdo de paz con Carranza y se firmó ese acuerdo en Huatecas, Ejutla, Oaxaca, en 1919. Y fue cuando terminó la guerra y bueno, ya nuevamente Oaxaca tuvo una unión con la Federación y un gobernador ya para la Federación. Todos los jefes que pertenecieron a ese grupo de Los Cuerudos pues les dieron cargos importantes como eran jefes de la defensa social, una especie de apoyo al ejército federal de ese tiempo y después fueron presidentes municipales, diputados y alumnos y otros directores de la policía judicial que empezó en 1940. Como magistrado federal creo que tenemos que tener una cultura general sobre todo de historia para poder entender así las reformas constitucionales y todo lo que viene aconteciendo durante los tiempos en la sociedad y comprender mejor quien comprende bien la historia comprende bien las reformas constitucionales y legales que hay en nuestro país. Por esa razón también me atreví a escribir este libro además que yo siempre fui maestro de historia me motivó porque uno de mis ancestros mi abuelo fue miembro de ese grupo de los cuerudos y por esa razón tenía yo mucha información y como no se había escrito nada sobre la historia de Oaxaca de esa época fue que me atreví a escribir este libro de los cuerudos porque tenía yo el material tenía yo el conocimiento y tenía yo a la mano las personas que me podían también orientar para realizar este libro gente ya de 100 años de 90 años de mucha edad que me ayudaron a dar datos sobre lo que pasó en esa época un libro editado por Editorial Corrua este ya va en la tercera reimpresión porque no no tiene ediciones es una sola edición pero va en la tercera reimpresión que sucede en tribunales y juzgados vamos a ver cuántos asuntos ingresaron en 2017 en materia penal en 2017 los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación resolvieron 246 mil 174 asuntos en materia penal de estos juicios y recursos legales 50 mil 175 fueron revisados por tribunales colegiados de circuito los tribunales unitarios de circuito resolvieron 26 mil 357 asuntos en materia penal y 169 mil 642 fueron resueltos por los juzgados de distrito veamos cómo reciben capacitación los juzgadores y sus equipos de trabajo en temas relacionados con el nuevo sistema penal acusatorio tan solo en un año los centros de justicia penal federal recibieron más de 36 mil asuntos 15 mil dos fueron causas penales en las que estuvieron involucradas más de 20 mil personas para brindar un mejor servicio de impartición de justicia los juzgadores reciben capacitación permanente por supuesto que es más que importante este tipo de reuniones este tipo de capacitaciones y si todavía más nos perdón esta expresión nos sacan de nuestra actividad jurisdiccional y nos hacen que nos concentremos exclusivamente en esto en las aulas del instituto de la judicatura federal se analizan casos concretos se profundiza en el conocimiento de los nuevos criterios jurídicos y se proponen soluciones a los problemas que surgen en el día a día de la función jurisdiccional todo dentro de la etapa de consolidación del sistema de justicia penal acusatorio los profesores nacionales y extranjeros exponen temas como los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal yo creo que los jueces los juzgados los tribunales en general deberían comprender las ventajas que en un momento determinado les puede ofrecer la mediación no se trata de que los jueces o que los tribunales hagan mediación sino que sepan en qué consiste la mediación y el resto de mecanismos alternativos de solución de controversias para en determinado tipo de asuntos derivar estos temas de mediación todos los cursos que imparte la escuela judicial tienen como ejes transversales los derechos humanos la igualdad de género y la ética judicial en materia penal se habla de juzgar con perspectiva de género principalmente los lineamientos de interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecernos algunos puntos específicos de líneas que debemos de tomar en cuenta para poder juzgar con esta perspectiva de género ya sea por sexo raza nacionalidad etcétera así como apegarnos estrictamente a ordenamientos de carácter internacional cada año jueces especializados en el sistema de justicia penal se reúnen para intercambiar experiencias y analizar posibles fórmulas para armonizar el sistema acusatorio con el juicio de amparo uno de los temas más discutidos es la aplicación de la prisión preventiva medida cautelar que el código nacional de procedimientos penales establece como última opción la restricción de la libertad conforme lo establece la constitución únicamente se puede restringir la libertad a la persona en tres supuestos primero es cuando se está cometiendo un hecho que la ley señala como delito en flagrancia el segundo supuesto puede ser cuando se dicta una orden de aprehensión por parte de una autoridad judicial la tercera una detención por parte de la gente del ministerio público por lo regular siempre el debate se presenta cuando se trata de una detención en flagrancia los conocimientos y las habilidades que adquieren los juzgadores se ponen a prueba todos los días en las audiencias públicas que se realizan en los 38 centros de justicia penal federal que hay en todo el país tan solo en un año se realizaron más de 40 mil audiencias a las que usted o yo como ciudadanos podemos asistir le queremos recomendar una película relacionada con el mundo del derecho veamos justo en el cine hola justo en el cine hoy vamos a hablar de la película Chicago de Rob Marshall de 2002 esta película es un thriller judicial aunque en realidad la gente lo conoce por un musical es peculiar porque cada fase del proceso se va representando por un número musical esto hace que la película adquiera un cariz muy particular porque de ese modo podemos ver como la sensualidad del cabaret es trasladada a la sala de juicios en este particular juicio los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental de hecho vemos una escena muy reconocida en la que el abogado defensor y la procesada van a jugar con unos títeres dando a entender que el jurado la prensa e incluso el juez pudieran ser manipulados por este juego de testimonios la película no tiene pierde además de un gran elenco suileger Katherine Zeta-Jones Latifah y el propio Richard Gere que es el abogado defensor que juega un papel fundamental en esta película justo en el cine vemos en este musical Chicago como el tribunal puede convertirse a veces en un escenario teatral y donde el histrionismo juega un papel fundamental en esta retórica judicial bueno pues yo soy José Ramón Arbaez Hernández los invito a ver el programa Cine Debate los sábados en el canal judicial ahora estamos aquí transmitiendo desde la Cineteca Nacional y pues nos da mucho gusto así que justo en el cine así llegamos al final del programa de hoy gracias al equipo de producción gracias a usted por su atención soy Verónica González lo invito a que se quede en la señal del canal judicial hasta la próxima No 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 ¡Gracias!